¡En toda la mocha! Por cierto, este mes sale un juego nuevo, ya ha salido, cuando veáis este vídeo, no sé si habrá salido ya, que es The One Piece. ¿Os gustaría? Es como un juego tipo aventura como el de Pokémon, The One Piece. Igual lo pruebo en el canal, que os parece...